MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Protestas en Israel exigen la renuncia de su primer ministro, Benjamin Netanyahu. En un hecho atroz, en Nigeria, un grupo armado ha secuestrado a centenares de niños. Le tendremos todos los detalles. Además, prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México enfrentan sequía severa. Y en noticias del fenómeno OVNI, pescadores del estado de Illinois captan un extraño objeto esférico, el cual se posicionó muy cerca de ellos. Le tendremos las espectaculares imágenes. Además, residentes de Glendeo, en Arizona, captan un misterioso objeto brillante, el cual emana una columna de vapor en un hecho extraordinario. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional. En Tel Aviv, Jerusalén, están ocurriendo dos tipos de protestas en estos momentos. Quienes exigen que termine la guerra en la franja de Gaza y quienes están pidiendo que regresen a sus familiares rehenes dentro de Gaza. Ambos grupos están pidiendo una misma cosa. La renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Aquí le presentamos la información. 154 días de incertidumbre, llanto, frustración y nulos resultados. Pero sobre todo, 154 días de una lucha incesante de los ciudadanos israelíes que abarrotan las calles de Tel Aviv manifestándose en contra de las políticas de guerra de Netanyahu. Exigiéndole dejar de lado los intereses políticos y negociar con Hamas para que ellos, quienes ahora podemos ver únicamente en carteles, regresen a casa. Vinimos aquí hoy esta noche porque queremos que la gente siga hablando de la situación y que haga algo. La gente entiende la situación. Mi hermano Ron y todos los rehenes han pasado 154 días en Gaza. Queremos traerlo de vuelta y estamos haciendo todo lo posible para poner el tema sobre la mesa. Pero no solamente se le exige a Netanyahu traer de vuelta a los rehenes de Israel, sino también se le exige terminar con la guerra en Gaza, pues la economía del Estado de Israel ha caído en un 20% desde el pasado 7 de octubre del 2023, cuando inició la guerra contra el grupo terrorista Hamas. Eso sin mencionar que los israelíes saben perfectamente que devastar la franja de Gaza y causar la muerte de personas inocentes no significa que el grupo terrorista Hamas desaparezca de la faz de la tierra. No podemos detener a Hamas, no podemos terminar con su régimen, no podemos volver a tomar el poder. Israel no puede volver a Gaza y gobernar a los palestinos allí. Necesitamos encontrar una solución. El fenómeno que se está dando en Israel ahora es llamado como protestas gemelas. Por una parte se pide el regreso de los rehenes, por otra, el fin de la guerra en Gaza. Pero ambas protestas tienen algo en común, y es que las personas en Israel exigen que el legado del ministro del terror, Benjamín Netanyahu, llegue a su fin. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El día de hoy comienza el Ramadán, la festividad más sagrada del mundo islámico, en la cual los creyentes ayunan durante un mes, inclusive en lugares en plena guerra, como la Franja de Gaza. Aquí le presentamos, ¿qué es la festividad del Ramadán? A pesar de que continúa la guerra en la Franja de Gaza, hogar de millones de musulmanes, los miembros del Comité de Avistamientos de la Luna de Arabia Saudita anunciaron que el mes sagrado del Ramadán comenzó el día de hoy en Arabia Saudita, después de detectar la luna creciente que anuncia la llegada del mes islámico de ayuno para muchos de los habitantes del mundo, específicamente 1.800 millones de musulmanes. La media luna del mes del Ramadán de 1445 no se pudo ver en la ciudad de Tumair, y hace poco se hizo el anuncio en un comunicado en la Corte Real de que hoy, primero del mes del Ramadán, se podría ver. En algunos otros observatorios no pudimos verlo, debido a la densidad de las nubes y la lluvia ligera. El momento del Ramadán puede variar en diferentes países dependiendo del avistamiento de la luna nueva que marca el inicio del mes en el calendario lunar del Islam. Por su parte, los observadores en la ciudad de Tumair, en Arabia Saudita, no pudieron detectar la luna debido a las nubes y la capa de lluvia que se presentó al momento, pero los observadores en otros lugares sí vieron la luna creciente, por lo que decretaron el inicio del Ramadán. Debemos recordar que el Ramadán celebra que Mahoma recibió la primera revelación del Corán, el libro musulmán más importante, y por lo cual, el inicio del Ramadán es uno de los momentos sagrados para el Islam. Esta festividad islámica dura exactamente un mes, y durante ella, 1.800 millones de musulmanes alrededor del mundo no toman comida ni agua desde el amanecer hasta el anochecer, pero sí consumen alimento y bebida durante el suhur, que es una comida antes del amanecer y al final del día, después de que anochece, rompen el ayuno del día comiendo en el llamado Iftar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional En el marco de la festividad más sagrada para el mundo islámico, el Ramadán, en Sudán, un país que lleva envuelto casi un año en un conflicto militar interno, aceptó un alto al fuego propuesto por las Naciones Unidas, el cual le permitirá llegar ayuda humanitaria y suministros a las víctimas durante un periodo de un mes. Aquí le presentamos la información. Las partes en conflicto en Sudán han acogido con satisfacción una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU emitida este fin de semana que instaba al cese inmediato de las hostilidades durante el mes sagrado del Ramadán. El Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés expresó su agradecimiento por la resolución, pero pidió que los militares de las Fuerzas de Apoyo Rápido se retiren primero de las zonas pobladas y las instalaciones públicas para proteger a los civiles. En respuesta, las FARC estuvieron de acuerdo con estas condiciones y señalaron que quieren entablar conversaciones para que funcione el alto al fuego, con la esperanza de que alivie el sufrimiento de los sudaneses, facilitando la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles. Según recientes estimaciones de la ONU, los mortíferos enfrentamientos entre el gobierno y el ejército que asolan Sudán desde que estallaron las batallas en las calles de la capital Hartum, el 15 de abril de 2023, se han cobrado más de 13.000 vidas, incluyendo la de cientos de civiles asesinados en los brutales ataques en la región del oeste de Sudán, Darfur, donde la situación se había recrudecido en los últimos meses. Asimismo, las organizaciones humanitarias han advertido que al menos 25 millones de personas sufren de hambre y malnutrición, ya que la crisis en Sudán se ha extendido alrededor de la región, en Sudán del Sur y Chad en particular, por lo que se espera que este mes del Ramadán pueda enfriar el conflicto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Vamos a una pausa y más adelante le vamos a presentar un video de una esfera de energía de gran tamaño, la cual fue captada en el estado de Illinois por unos pescadores. No se vaya a perder las evidencias que tenemos para usted, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Continuamos en Tercer Milenio 360. En menos de una semana en Nigeria han sido secuestrados más de 500 niños que estaban en sus hogares y en sus escuelas. Una noticia atroz de sucesos que continúan ocurriendo en países en donde no pueden detener a estos grupos criminales, los cuales solamente terminan afectando y destruyendo el futuro de la vida de los más inocentes, los niños. El drama de 312 niños secuestrados el pasado jueves mientras estaban en la escuela continúa en la localidad de Kuriga, en el estado de Kaduna, en Nigeria. Y es que al día de hoy, el gobierno nigeriano ha informado que 28 niños habían conseguido escapar de sus captores, aunque se sospecha que el resto han sido trasladados a uno de los estados vecinos, para ser escondidos con toda probabilidad en alguno de los bosques que proliferan en la zona. Este es el testimonio de uno de los niños que logró escapar de los secuestros al momento del ataque. Cuando estaba corriendo, uno de los bandidos me seguía, pero yo lo esquivaba porque él me seguía en bicicleta. Yo estaba corriendo buscando una manera de escapar y pude correr, cruzar la carretera y correr dentro del monte. Y regresé a casa desde ahí. Y regresé a casa desde aquí. Por último, y de acuerdo a ONGs que van desde Amnistía Internacional hasta la Unión Africana, más de 1.400 niños y niñas han sido secuestrados en Nigeria, ya sea por los yihadistas o por bandas armadas, en el periodo de tiempo que comprende entre 2014 y 2024. Hechos que reflejan la inseguridad que viven los niños en Nigeria. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Suecia se ha convertido en el miembro más reciente de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ante esto, Rusia ha dicho que es una agresión por parte del mundo occidental. Y Suecia agradece por ser parte de la alianza. Aquí le presentamos todos los detalles. Suecia se ha unido oficialmente a la OTAN, convirtiéndose en el segundo nuevo miembro desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania en 2022. La adhesión se concretó en una ceremonia en Washington, D.C., en la que participó el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien declaró. Suecia, como se mencionó ahora, está dejando atrás 200 años de neutralidad y no alineación militar. Es un paso importante, pero al mismo tiempo un paso muy natural. La membresía significa que estamos volviendo a casa a la Alianza por la Paz y volviendo a casa a las líneas de libertad, a las que ya pertenecen muchas democracias. También es el hogar de la cooperación de seguridad de nuestros vecinos y el hogar del círculo de países, a los que hemos pertenecido durante generaciones. Defenderemos la libertad junto con los países más cercanos a nosotros, tanto en términos de geografía, cultura y valores. El otro país que se adhirió a la organización del Tratado del Atlántico Norte desde el comienzo de la guerra en Ucrania fue Finlandia, un hecho que el gobierno ruso ha dicho anteriormente que ve como una agresión y una amenaza potencial por la expansión de la OTAN en Europa del Este. Y es que se espera que todos los miembros de la OTAN ayuden a cualquiera de sus aliados que sea atacado, en un momento en que la seguridad de la región no había sido tan grave desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó Suecia trae consigo fuerzas armadas capaces y una industria de defensa de primera clase. La alianza se ha vuelto más fuerte y más segura. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora le vamos a presentar un reporte climático de los lugares en el mundo que están teniendo un exceso de agua. Tal es el caso de Indonesia y Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, en donde están teniendo lluvias torrenciales con inundaciones. Y en Pakistán están viviendo extremas nevadas muy inusuales para esta época del año, de acuerdo a los expertos, atribuyendo estos efectos al cambio climático. El cambio climático es uno de los más grandes desafíos en los que se encuentra la humanidad, pues a su paso va afectando gravemente a diferentes países. Tal es el caso de Sumatra Occidental, en Indonesia, en donde familias enteras tuvieron que desalojar sus hogares tras las fuertes lluvias. El agua cubrió más de la mitad de las casas. Se ocuparon lanchas inflables para trasladar a los habitantes a un lugar seguro. Desafortunadamente, autoridades han reportado personas desaparecidas y lamentables fallecimientos. Ha comenzado a nevar en las colinas. La temperatura ha descendido hasta los 5 grados centígrados. Aquí los mercados están cerrados y la vida se ha paralizado porque los comerciantes no salen debido al mal tiempo. Por otro lado, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, aunado de las fuertes lluvias, experimentan fuertes tormentas eléctricas, en donde se han interrumpido diferentes vuelos, teniendo que desviarse a aeropuertos cercanos y distintas carreteras que se encuentran inundadas, provocando así que varios vehículos se encuentren varados. Por otro lado, autoridades del Centro Nacional de Meteorología advierten que las condiciones climáticas continuarán inestables. Otro punto en el que se registran fuertes lluvias es el suroeste de Pakistán. Sin embargo, estas lluvias están acompañadas de fuertes nevadas. En las colinas han llegado a temperaturas muy bajas, paralizando completamente el comercio. El equipo conjunto se amplió en la zona de la costa sur a 14 zonas que han sido muy afectadas. El número de muertos es 16 y se busca a 7 personas más. El Departamento Meteorológico de Pakistán comentó que una racha meteorológica tan intensa como la que se presenta en este mes de marzo era muy inusual y que esto podría atribuirse al cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, todas las alcaldías de la Ciudad de México enfrentan sequía severa. Por otro lado, los lugares en nuestro país, en donde todavía hay suficiente agua, el costo de la vivienda se ha elevado. Aquí le presentamos la situación por el líquido vital que estamos enfrentando en México. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México se hallan en sequía severa, según el monitoreo y clasificación que elabora la Comisión Nacional del Agua, con agua. Lo que, aunado a las altas temperaturas del fin de semana, provocó que la escasez de agua se sintiera con mayor intensidad. Los niveles de sequía van, de la más baja o anormalmente seco, a moderada, severa, extrema y excepcional. Cuando faltan 107 días para la llegada del llamado día cero que el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, dependiente de la Conagua, fijó como fecha fatal para que el sistema Kutzamala deje de abastecer líquido, el nivel de este continúa a la baja. En el resto del país, la situación no es distinta. Pese a que en los primeros días de marzo, la superficie de la República Mexicana afectada por la falta de lluvias y escurrimientos pasó de 75.4% a 70.67%, según el Servicio Meteorológico Nacional, se encarece la vivienda. La escasez de agua y de infraestructura hidráulica son factores que intervienen en el costo final de una vivienda. Por un lado, donde hay suficiente líquido, los precios han aumentado, pero, por otro, ante la falta de redes de distribución, también ha tenido un efecto negativo en su valor. Quintana Roo es uno de los estados que más sufren por la falta de infraestructura hidráulica, lo que puede incrementar hasta 8% el costo final de una vivienda. La crisis por escasez de agua es inminente en algunas zonas de México y debería ser un asunto de seguridad nacional, advierte la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi. Para asegurar la generación y el abastecimiento de agua a nivel nacional los próximos 25 años, la Canadevi calcula que se requiere una inversión en infraestructura de al menos 340 mil millones de pesos. La ministra del Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, advierte que si Donald Trump, ganan las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, esto va a ser un severo golpe para el medio ambiente, ya que va a motivar a que continúe la negación acerca del cambio climático, el cual es evidente para los ojos de todos. La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, dijo que espera que el expresidente estadounidense Donald Trump no regrese a la Casa Blanca, afirmando que representa un riesgo para los esfuerzos globales para preservar el medio ambiente y combatir el cambio climático. El mundo entero corre el riesgo de que prevalezca una visión negacionista, que va en contra de los esfuerzos que es necesario realizar en materia de cambio climático. Obviamente, espero que el pueblo estadounidense mantenga el cambio del compromiso para abordar el cambio climático. Y obviamente, la persona que lo hará no es Trump. Recordemos que Donald Trump ha declarado ser, en reiteradas ocasiones, un negacionista del cambio climático, poniendo esta característica de su persona incluso como insignia de su campaña electoral, señalando que prefiere priorizar el desarrollo económico que el cuidado del medio ambiente. La ministra Silva hizo estas declaraciones después de participar en un evento en Río de Janeiro, cuando se le preguntó si la elección de Trump representaría un riesgo para los esfuerzos globales para preservar el medio ambiente. Todo apunta a que Trump será el candidato del partido republicano en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. De igual forma, lo más seguro es que su oponente en la votación nacional debería volver a ser el demócrata Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, que ganó las últimas elecciones contra el republicano. Recordemos que bajo la administración Biden, Estados Unidos anunció una inversión de 500 millones de dólares en el Fondo Amazonía, para medidas de preservación de los bosques en Brasil, ya que el presidente ha hecho una lucha contra el cambio climático, una de sus principales prioridades políticas. En este sentido, ver de regreso a Trump en la Casa Blanca sería una afrenta no solo para el medio ambiente estadounidense, sino para el medio ambiente mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Vamos a una pausa y al regresar, residentes de Glendale en Arizona captaron a un objeto volador, del cual sale una columna que parece ser de vapor, un hecho inédito de este fenómeno. No se vaya a perder las imágenes que tenemos para usted al regresar solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Continuamos en Tercer Milenio 360. 500 expertos y defensores de la biodiversidad le piden al presidente de Francia Emmanuel Macron que ponga mayores restricciones para el consumo de las ranas en su país, debido a que cada año se importan hasta 200 millones de ranas a la Unión Europea y la mayoría de ellas terminan en Francia, poniendo en peligro la existencia de este tipo de anfibio, el cual se ha convertido en el más amenazado del mundo. De acuerdo a más de 500 expertos en la conservación de la biodiversidad, diferentes especies de ranas en Asia y al sureste de Europa podrían estar en peligro de desaparecer, debido a las grandes cantidades de ejemplares que son exportadas a Francia para el consumo de ancas de rana, por lo que urgen al presidente de este país poner más restricciones para proteger a estos anfibios. Un estudio realizado por dos organizaciones en favor de la protección animal reveló que la Unión Europea importa de 80 a 200 millones de ranas cada año y la mayoría de estas terminan en Francia, donde son consumidas en su famoso platillo de ancas de rana. A pesar de que las ranas están protegidas en varios lugares de Europa, se sigue permitiendo recibir cantidades excesivas de ranas que provienen de países como Turquía, Indonesia, Albania y Vietnam. Es absurdo. Las poblaciones naturales de ranas aquí en Europa están protegidas por la legislación de la Unión Europea. Pero la Unión Europea todavía tolera la recolección de millones de animales en otros países, incluso si esto amenaza a las poblaciones de ranas allí. Sandra Alter, directora de Ciencia de ProWildlife Esta sobreexplotación para la importación de ranas ha causado que varias especies como la rana de río con colmillos, la rana cangrejera y la rana de arrozal hayan disminuido sus poblaciones considerablemente. Las ranas juegan un papel importante en los ecosistemas y ayudan a los humanos, debido a que mejoran la calidad del agua y se alimentan de múltiples mosquitos que podrían transmitir enfermedades infecciosas. Sin embargo, hay muy pocas regulaciones que las protejan de ser sobreexplotadas, a pesar de que varias podrían desaparecer. Por lo que cientos de expertos le exigen al presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplicar más limitaciones para proteger a las ranas y que así reduzca la gran demanda en este país para su consumo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El zoológico de Houston en Texas hace grandes esfuerzos para ayudar a la tortuga verde marina. Recientemente liberaron a 12 de ellas en el Golfo de México, las cuales pasaron varios días en el zoológico recuperándose de su estado de salud, ya que presentaban neumonía y problemas musculares. Aquí le presentamos este ejemplo de lo que debemos hacer para ayudar a salvaguardar a la vida natural y silvestre de nuestro planeta. Entre las actividades favoritas de conservación de especies, tanto de flora y fauna, se encuentra la liberación de tortugas marinas. Esperar a que los bebés rompan el cascarón y desde su primer segundo de vida luchen por sobrevivir, se ha convertido en una acción importante para el cuidado y preservación de esta especie. Recientemente, el zoológico de Houston, en conjunto con el Centro de Investigación de Tortugas Marinas del Golfo, regresó a 12 tortugas verdes marinas a su hábitat natural. Estas tortugas fueron encontradas en condiciones muy deplorables de salud. En su mayoría, tenían distintos niveles de daño muscular. Algunas fueron tratadas por mostrar signos de neumonía, pero al ser rescatadas de estas condiciones, los veterinarios involucrados se encargaron de administrarles antibióticos, vitaminas, analgésicos y líquidos que contrarrestarán el daño provocado por las bajas temperaturas de enero en las bahías de Galveston y Matagorda, en Texas. A diferencia de mamíferos marinos como los delfines, las tortugas marinas no cuentan con un regulador de temperatura que conserve el calor en su cuerpo. Su temperatura corporal varía junto con su alrededor. Si el frío desciende a un nivel extremo, las tortugas marinas pueden quedar incapacitadas y pueden llegar a ser arrastradas a la tierra donde podrían morir congeladas o convertirse en presa fácil de aves u otros mamíferos. Tras mes y medio bajo el cuidado veterinario del Zoológico de Houston, el Dr. Joe Flanagan autorizó la liberación de estos resilientes reptiles después de haber notado una gran mejoría de apetito, salud y energía. Por lo que, en conjunto con 300 personas, fueron despedidas en las costas del Golfo de México con la esperanza de seguir disfrutando de una larga vida en el océano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional La oficina A. Aro, encargada de la investigación de los fenómenos anómalos no identificados en los Estados Unidos, en su último informe negó que el gobierno norteamericano tenga en su posesión a naves de origen extraterrestre. ¿Hasta cuándo van a continuar ocultando la verdad, a pesar de todas las evidencias que existen? El pasado 6 de marzo, la Agencia de Investigación OVNI del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos publicó un nuevo informe ordenado por el Congreso sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, EUAPs por sus siglas en inglés. La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, Aro por sus siglas en inglés, ratificó la histórica estrategia del Pentágono de continuar ocultando las evidencias de la realidad OVNI extraterrestre, ya que el reciente informe de Aro concluyó que no hay evidencia de que el gobierno estadounidense haya estado encubriendo el conocimiento de tecnología extraterrestre. El documento de 63 páginas es el intento más extenso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los últimos años para negar que posea información sobre visitas o tecnología alienígena. La mayoría de los avistamientos fueron el resultado de una identificación errónea de objetos y fenómenos ordinarios. Aunque muchos informes de EUAP siguen sin resolverse, Aro evalúa que si se dispusiera de datos adicionales y de calidad, la mayoría de estos casos también podrían identificarse y resolverse como objetos o fenómenos ordinarios. La investigación afirma, encubrimiento que el mismo reporte asegura que ha influido en la confianza de la población en la transparencia del Pentágono, ya que en 1958 el 75% de los estadounidenses confiaba en que el gobierno haría lo correcto casi siempre o la mayor parte del tiempo. Sin embargo, desde el 2007 esa cifra no ha superado el 30%. Los analistas de Aro señalan que esta falta de confianza probablemente haya contribuido a la creencia de que el gobierno de los Estados Unidos no ha sido sincero con respecto al conocimiento de naves extraterrestres. Y por lo tanto, reconocen que el actual documento no ayudará a cambiar la percepción de la opinión pública. Por lo que el reciente informe de la Oficina de Investigación OVNI del Pentágono, ratificó la histórica estrategia de continuar ocultando las evidencias de la realidad OVNI extraterrestre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional El pasado 2 de marzo, pescadores en el estado de Illinois, en la Unión Americana, captaron a una esfera de energía de gran tamaño, la cual va girando en su propio eje. Los testigos demuestran su asombro ante el fenómeno que están viendo en esos momentos. Aquí le presentamos esta extraordinaria evidencia. Esta fue la reacción de dos testigos que practicaban pesca en un río del estado de Illinois, en los Estados Unidos, la mañana del sábado 2 de marzo del 2024. Al observar detalladamente esta breve secuencia, podemos apreciar que se trata de un objeto esférico de tamaño considerable en tonalidad naranja, el cual, de manera silenciosa, gira lentamente muy cerca de la posición de los testigos. Al aplicar un filtro y un gran acercamiento, podemos confirmar que el extraño visitante emite una especie de energía que lo rodea. Esto a su vez nos permite observar que en la superficie de esta extraña esfera se localiza una protuberancia en color negro que nos permite confirmar el lento giro del visitante. Es importante recordar que en la legislación de defensa de los Estados Unidos está considerada la figura de los objetos transmedio, que son aquellos dispositivos que tienen la capacidad de desplazarse en el espacio, el aire y en los cuerpos de agua. Este concepto se reafirma cuando a lo largo de los años se ha podido documentar que constantemente estos fenómenos anómalos no identificados son registrados muy cerca de lagos, ríos y mares alrededor del mundo. En Hanoi, Vietnam, el 23 de abril del año 2023, un grupo de pescadores vivió una experiencia muy similar a la de los testigos en el estado de Illinois. Del mismo modo, podemos observar un extraño y misterioso objeto sobre el río, el cual llamó la atención de los ocupantes de la embarcación. En el acercamiento, podemos observar que el visitante expone una forma extraña semicircular. El 22 de enero del año 2021, un residente de Chile logró registrar la presencia de otro extraño objeto sobre el lago Villarrica en esta nación sudamericana. El lago Villarrica es uno de los puntos de mayor actividad de fenómenos anómalos no identificados en el mundo. La noche del 18 de enero del 2019, testigos que se encontraban en la orilla registraron claramente cómo un objeto con luces se sumerge en el lago. Es claro que existe un interés por parte de estas presumibles inteligencias no humanas por aproximarse a mares, lagos y ríos de nuestro planeta. Algunos analistas e investigadores han sugerido que esto podría estar relacionado con la contaminación excesiva de la que están siendo objeto, por lo que seguramente reportes como estos en las cercanías de cuerpos de agua continuarán. Información para Tercer Milenio 360. El pasado 8 de marzo, en la localidad de Glendale, en el estado de Arizona, fue videograbado un objeto volador del cual parece desprender una columna de vapor, siendo un tipo de fenómeno inusual. Aquí le presentamos las imágenes. Observe con atención este video. Este extraño objeto fue reportado el jueves 8 de marzo del 2024, desde la localidad de Glendale, en el estado de Arizona, Estados Unidos. En esta grabación, es posible observar como de un gran objeto que se encontraba suspendido en el aire, se desprende una columna, de algo que parecería vapor o gas. Es claro, que no se trata de un fenómeno natural. Su comportamiento es inteligente. Al realizar un acercamiento y disminuir la velocidad, se aprecia que la fuente de la misteriosa columna, es el fenómeno anómalo no identificado, que brilla con gran intensidad, y que expone un tamaño considerable. De la zona central, emana el pilar de vapor, el cual se eleva varios metros hacia la atmósfera. ¿De qué se tratan estos extraños fenómenos? Esta no es la primera ocasión en la que se logra registrar como de un gran objeto se desprenden estas columnas. En Brasil, el 17 de septiembre del 2023, un explorador al arribar a una tribu en el corazón de la selva del Amazonas, de manera insólita, registró como de un pilar de humo, que también era emitido por un gran objeto, que brillaba en el cielo, parece sustraer a un ser humano hasta llevarlo al interior del objeto. Observe con atención. La investigación reveló que con frecuencia, en esta tribu, se experimentan estos actos, que están considerados como rituales. De ahí, que se explique la emoción del integrante de este grupo, que con alegría observaba este intrigante acto. Es decir, que el autor de la grabación, logró registrar una abducción extraterrestre donde los testigos, son llevados al interior de las naves de manera voluntaria, en una columna de vapor. Asimismo, el 11 de noviembre del año 2014, un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile, registró a través de una cámara infrarroja, como de un fenómeno anómalo no identificado, se desprende una extraña columna de vapor. La investigación alrededor de esta grabación oficial, señaló, que el objeto no podía ser observado a simple vista. Es decir, que tanto la columna como el objeto eran invisibles. Una evidencia indiscutible, que nos demuestra, que estos pilares de gas o humo, están intrínsecamente relacionados, con la presencia de naves de origen no humano. El reciente video registrado en Arizona, así parece demostrarlo, por lo que podemos anticipar, que en los próximos meses, es muy probable, que casos como estos, se sigan reportando alrededor del mundo. Información para Tercer Milenio, 360 Internacional. Le recordamos que el día de mañana, martes 12 de marzo, vamos a transmitir en vivo, la conferencia de prensa, desde Los Ángeles, California, en donde se van a presentar, nuevos cuerpos tridáctilos de Nazca, y toda la investigación, detrás de ellos. Recuerde, a las 11 de la mañana, lo podrás sintonizar, a través de nuestro canal de YouTube, Mausan TV. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en la siguiente emisión, de Tercer Milenio 360, Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Particero Marzo, en un park que se estudó,